Tomar la luz por las mañanas o a lo largo del todo el día es algo fundamental para poder dormir bien por la noche. ¿Y por qué? Porque la luz es la causante de generar serotonina. Y esta serotonina es como la harina para luego generar el pan, que sería la melatonina, la hormona que nos ayuda a dormir. Esta luz va a hacer eso, que si la tomamos a lo largo del día, si es mediante luz solar directa mejor y si no, pues con toda la luminosidad que podamos en el exterior. Y ahora si estamos encerrados, pues pegaos una ventana y los que tengáis terraza, pues salí a la terraza. Hay mucha más luminosidad al lado de una ventana que en el interior. Y esa luminosidad y, a ser posible, la luz directa del sol va a permitir que subas tus niveles de serotonina. Y según vayas captando serotonina o vayas generando serotonina gracias a la luz, por la noche esa serotonina se podrá transformar en melatonina que te hará dormir mucho mejor. Hay otros beneficios de la luz, como por ejemplo los rayos ultravioletas, que no son todos malos. Los rayos ultravioletas B están relacionados también con la creación y la asimilación de la vitamina D. Como ya sabes, también a partir de la luz solar. Y también esos rayos ultravioletas B están relacionados con niveles más altos de dopamina del cerebro, que hace que nuestro rendimiento sea mejor. Toma la luz por la mañana, no mires directamente al sol, por supuesto, y a dormir mejor. La luz regula nuestro ritmo circadiano. ¿Pero sabías que la comida y el sueño también están reguladas por este ritmo? Te lo cuento en el siguiente vídeo.